Hola, buenas a todos. Hace aproximadamente una semana subí un vídeo que se titulaba cómo mejorar nuestra fuerza y nuestra potencia muscular. En este vídeo lo que explicaba era que utilizando bandas de resistencia o gomas elásticas podíamos mejorar mucho nuestros levantamientos porque de esta manera aprendíamos a acelerar mucho más los pesos. En consecuencia producíamos mucha más fuerza y mucha más potencia, por lo tanto la mejoramos mucho más. Como mucha gente me lo preguntó, he decidido que voy a hacer un vídeo específico para cada uno de los levantamientos que yo utilizo para que de esta forma aprendamos a colocar las bandas y cómo utilizarlas correctamente. ¿Por qué hago esto? Pues porque me gustaría empezar a subir mis récords personales en los diferentes ejercicios utilizando las gomas elásticas. Entonces, bueno, como sé que todo el mundo me va a preguntar cómo las utilizo y cómo las coloco, hago un vídeo dedicado a cada uno de los levantamientos y así me ahorro tener que explicarlo en cada uno. Así que bueno, vamos a explicarlo. Como vais a observar, realmente es muy sencillo colocar las gomas de resistencia. Simplemente tenemos que colocar la goma en la barra, estos si son circulares, realizar un 8 y colocarla por dentro. Lo metemos hacia adentro y lo colocamos en el interior de la barra. Como podemos observar, se queda en forma de 8. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para efectuar los levantamientos es pisar cada uno de los extremos y efectuar un levantamiento normal. Esta es la forma de utilizar las bandas de resistencia cuando son de forma circular. Cuando simplemente son en forma de cámara de bicicleta o una goma elástica que es recta, simplemente ataríamos un extremo en esta zona de la barra y pisaríamos el extremo contrario. Y con la otra goma, necesitamos dos, ataríamos un extremo en esta zona de la barra y pisaríamos el extremo contrario. Como veis, es muy sencillo pero es muy útil. Así que bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que os haya sido útil. Bueno, pues tratar de explicar cómo las coloco en los diferentes básicos. Así que nada, nos vemos. Un saludo a todos.